Y también otra cosa muy interesante que la verdad me gustó mucho es de que por ahí se comentaba, había comentarios de por parte de los deportistas o los narradores del Super Bowl, que pues todo este fenómeno de Taylor Swift con Kelsey, pues que era la pareja del momento, las superestrellas y la verdad, este, muy bien, en realidad yo creo que esto agrega un valor altísimo al, 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 como se dice, al deporte, al fútbol americano, a, pues a generar dinero, ahora sí, pues sobre todo que, este, que haya un movimiento, un flujo de dinero, que, pero pues que se pueda aprovechar por toda la comunidad del fútbol americano, y pues es parte, es, es parte de, ¿no? El año pasado vimos mucho movimiento por parte de lo que era el equipo femenil de México de Flag Football, ahí saludo Silvia, y pues, ¿qué se movió? Se movió en torno de eso, no sé si si se acuerdan, el año pasado el discurso fue eso, las mujeres también son deportistas, las mujeres también mueven, mueven masas, mueven gente, mueven el entretenimiento, mueven los deportes, entonces, creo que fue un discurso muy bonito el del año pasado, y el de este año, pues un discurso un poquito ya más de parándula, más del superstar de, ah, la Taylor Swift con Kelsey, y la pareja ideal, qué bonito, donde vemos a muchas jovencitas, este, sobre todo que les empezó a interesar el fútbol americano, entonces, pues eso trae un público nuevo, trae un público de que ahora sí, que en la carnita asada, en la reunión, pues ahora sí las mujeres quieran poner atención, quieren saber bien qué es lo que está pasando, por una razón o la otra, yo sí que estoy abierto a recibir, sobre todo este tipo de nuevas generaciones, de nuevos, este, potenciales, este, seguidores de la NFL, de algún equipo de de fútbol americano, cuando en su momento también pudo haber un debate de que, no, pues es que no tiene nada que andar haciendo la Taylor Swift en el estadio, ni mucho menos apuntándole la cámara, porque así había gente que decía, es que están manchando el deporte de fútbol americano, que ahí es donde entras ya como que, oye, o sea, o sea, qué te pasa, o sea, comentario machista, clasista, este, en ese sentido, porque dices, oye, cualquier persona puede disfrutar, y sobre todo si la NFL lo está haciendo por alguna razón, eso es porque le está trayendo dinero, al final de cuentas es un negocio, ese deporte, y pues les va a traer dinero, adelante, les va a traer nuevas generaciones, nueva comunidad, pues adelante, yo creo que es muy bien aplaudido la estrategia, pero sí habrá sus, su gente que pues no está de acuerdo, que porque mancha, pero pues digo, al final de cuentas, el deporte se juega en el campo, y no en las gradas, entonces, yo creo que si te gusta el fútbol americano, creo que el simple hecho de que esté Taylor Swift ahí, o que genere un poquito de polémica, de acá de, pues chismecito, pues al final de cuentas es algo que le gusta a la gente, pues tú vas a ver el deporte de la misma manera, no creo que influya de una u otra manera, que voy a agregar aquí también un comentario de algo que llegó a pasar también cuando trajeron el fútbol americano a México, hace el año pasado, o hace dos años, que estuvo en el Estadio Azteca, pues obviamente un chingo de banda de mexicanos, pues fueron a ver el partido, pero también, ¿qué pasó? El fútbol americano al parecer en México, o en algunas zonas de México, es un poco clasista, y hasta cierto punto racista, porque ¿qué pasó? Llega la, ¿cómo se dice? El grupo firme, a tocar en el medio tiempo de ese partido, no recuerdo cuáles eran los equipos, y grupo firme, yo la verdad, no, me gusta un poquito el regional, la banda, este, no es mi fuerte, pero lo disfruto mucho, porque al final son raíces mexicanas, entonces ya me tocó a ver al grupo firme, y la neta, son vatos que la están rompiendo, que traen buena música, traen buen ambiente, traen buen show, entonces, pues para un medio tiempo, dices, oye, pues se van a rifar bastante, pues estaba esta controversia, porque creo que, no sé si recientemente ya habían tocado en el Zócalo, o apenas iban a tocar en el Zócalo, entonces, también se les estaba viendo al grupo firme, como que, ah, música de nacos, que también, muchas veces, el mismo mexicano, es clasista, y dice que la grupa, que la música de bandas, música para nacos, música para agropecuarios, música para el pueblo, y en cierta manera, sí, pues, un tipo de música mucho más accesible para mucha mayor, mucha más cantidad de gente, pero entonces llega este partido de la NFL, Estadio Azteca, grupo firme, medio tiempo, y los abucharon, entonces, pues, fue el titular de muchas páginas de internet, de muchos periódicos, porque, pues, abuchean al grupo firme, y que no sé qué, y ya en realidad, así como que, pues, estaba esta polémica, a mí, la verdad, yo sí sentí feo, porque como un grupo de regional mexicano, que le está rompiendo, en ese momento tenía giras por Estados Unidos, Europa, donde tú quieras, tocaba grupo firme, y era un, un, ¿cómo se dice?, un evento que se llenaba totalmente, y cita agüita de que vengan a, a sus raíces, a su, a, no a su ciudad, porque son de Tijuana, pero que vengan al centro de México, donde, donde, pues, patria, ¿no?, México, o en la capital de, del país mexicano, y que los abuchéen, pues, si estuvo culerito, entonces, yo también, pues, a mí sí me agüita, porque, pues, ahí te das cuenta que es un deporte algo clasista, y la gente, pues, es que nosotros venimos aquí a la NFL, incluso, desde un momento, independientemente del grupo firme, pues, hacían los comentarios de que, ay, es que aquí, el soccer, y que no sé qué, y que no sé cuánto, nosotros, yo no veo soccer, pero vengo al estadio Azteca, a ver el fútbol americano, porque, es que soy de otro nivel, entonces, pues, ese tipo de comentarios, pues, nada que ver, la verdad, sí se me hacen como que, pero existe, eso existe, en México existe, el mismo mexicano es clasista, y es racista, por color de piel, por gustos musicales, por gustos deportivos, por lo que tú quieras, pero eso es algo que existe aquí en México, aquí en, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, pero bueno, sí, 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 está, como se dice, un poquito aguitante, y ya después, de repente, sí sale amigos, o gente que, que llegó a ir a ese partido, este, en realidad, los medios lo explotaron, porque sí les preguntamos, oye, y en realidad, sí los aguchó así fuerte, porque en los videos se escucha fuerte, y me dicen, y me, y la mayoría coincidió en de que no, es que no era toda la gente, era solamente un, como se dice, un segmento, y en realidad, el agucheo, al parecer, no era por ser el grupo, sino porque se estaba escuchando mal en el estadio Azteca, o sea, como que el volumen estaba muy bajo, o en ciertas zonas no se escuchaba tan bien, entonces, pues prácticamente ahí está, medios también, explotan un poquito la situación y todo, pero independientemente, pues hubo comentarios ahí en las redes sociales, de que, porque los traen, que este no es un deporte, que se escuche ese tipo de música, y que no sé qué, cuando es donde te das cuenta más, que nada, o sea, dices, la gente habla por hablar, porque, te quedas, no puede ser posible, que la misma gente de México, viene a la NFL, y es que ese tipo de música, no es para ese tipo de deporte, o para el tipo de gente que consume, el, como se dice, el fútbol americano, y te quedas, compa, yo por, o sea, a lo mejor es gente ignorante, gente que no sabe de la cultura del fútbol americano, o de los equipos multiculturales, multiraciales del fútbol americano, pero dude, yo he ido aquí, cuando todavía era el Qualcomm, a ver a los, a los San Diego Chargers, ahora recientemente al SoFi Stadium, a ver a Chargers, jugar contra LA Rams, no mames, o sea, vete al tailgate, ahí la carnita asada, que hacen el estacionamiento y todo eso, uno, un chingo de mexicanos, obviamente son mexicanos, que están cerca, son equipos que están cerca de la frontera, por eso hay muchos latinos, pero también en los partidos de San Francisco, también en los partidos de Houston, Texas, entonces, los mexicanos están por donde quieran, y ¿qué escuchas? Música de banda, inclusive en el SoFi Stadium, traen a su bandita, a su trío de, de, de compitas que están tocando pura regional, corridos, este, regional mexicana, viejita, y obviamente también están sus secciones, donde, pues, encuentras la música de hip hop, de rap, y todo ese tipo de cosas, obviamente encabezado por gente afroamericana, entonces, igual también su sección donde está, donde escuchas música de rock, que tenemos casi, casi, pues, ahí el, al, al, al gringo nativo, ¿no? Prácticamente, entonces, yo creo que es algo tan multicultural, tan bonito, para que la gente, que en realidad sabemos lo que es ir a un partido, y el explorar, y el abrirte a la diversidad musical, gastronómica, racial, o sea, es como que, es tan bonito que de repente vengan ese tipo de eventos a México, y aquí seamos nosotros los racistas, los clasistas, pues, sí está como que medio mamón, ¿no? Por gente que, que no va tan seguido, o que va una vez, y están cerrados a, a, a toda esta apertura cultural, apertura deportiva, racial, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos que seguir aprendiendo un montón de cosas, y no podemos estar queriendo dividir gustos musicales y deportivos, porque, porque es un evento de, de élite. Bueno, ahí me, me explayé un poquito con lo que era, todo esto del evento de Taylor Swift, que, si las mujeres deben de estar ahí, los artistas o no, me pasé ahora con los del NFL México, y todo. Pero también otra cosita que se me hizo un detalle, vamos a ver, a hablar ahora del entretenimiento que hubo ahí dentro del, del Super Bowl, parte de algo de lo que me gustó fue de que, por ejemplo, hasta Nickelodeon, en Nickelodeon pasaron el Super Bowl, pero hasta personalizado para los niños, para gente que no entiende muy bien la NFL, entonces veías, este, es algo que está muy chingón, donde ponen a Bob Esponja, Patricio, este, narrando como comentaristas con otras dos personas, las voces originales, donde, pues, están aventando uno que otro chiste, también abrieron la, el Super Bowl, el juego, con la canción de Victory, una canción tan icónica, tan icónica, de la serie de, de Bob Esponja, donde, pues, abren un super tazón, este, prácticamente con, con su banda, y, pues, que la verdad les queda una, una muy, muy, muy icónica y exitosa canción, entonces, la vuelven a recrear ahora con esta animación 3D, así que se ve muy bonita, y la verdad, pues, un detalle bastante bueno para, para la gente que quiere empaparse del fútbol americano, de este evento tan, tan grande, pues, sobre todo para los niños, para los más jóvenes, este, el que, ver a Bob Esponja, Patricio, Arenita, también explicando las reglas, entonces, lo hacen de una manera muy interactiva, y volvemos a lo mismo, NFL está atrayendo nuevas generaciones, nueva gente, nueva audiencia, no sé por qué a la gente le molesta ese tipo de cosas, pues, al final de cuentas, otra vez, es un negocio, tú quieres vender, quieres vistas, quieres que se haga todo eso, entonces, pues, bueno, es algo, es una, es una, como se dice, un método muy válido de parte de ellos. ¡Gracias!